el alfa el jefe cierre el año 2022 con broche de oro ofreciendo un concierto totalmente gratis a la gente de van y mire cómo está la gente en espera del alfa el jefe sin duda que todo va a ser un show fuera de serie ahora escuchen las expectativas de los fanáticos en espera del alfa el jefe hola que tal amigos ya de último minuto se encuentra en van y para dar cobertura especial a este primero de varios conciertos quedará el alfa el jefe totalmente gratis ahora escucharemos que esperan los fanáticos de esta gran noche lo mejor el alfa el jefe 12 años siendo fanático de maravillí gogu ya pero que como lo que siempre da es siempre rompa de que era que va lo que yo había estudiado guatemala y rompió también así que alfa dígame 2007-2008 de que salió en el coche de bomba todo eso esto va a ser duro esto va a explotar a quien maneja esto va a ser duro aquí esperamos que esta noche estuve al alfa y que vaya para el martes para el press para promesas espectacular estamos esperando al alfa el jefe el real de verdad esta noche espero disfrutarlo todo aquí viendo el alfa en concierto te voy a pedir a que te suscribas y que active la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo algo nunca antes visto el alfa totalmente gratis para su país para la república dominicana el pueblo que le dio el apoyo y siempre le seguirá brindando amor y cariño al alfa el jefe nos vemos en el próximo vídeo